¿Vale? Madre mía, tu bendito nombre Resuena en la tierra, resuena en el mar Madre mía, tu bendito nombre Resuena en la tierra, resuena en el mar Resuena en el pueblo, resuena en el pueblo Resuena en la tierra, resuena en el pueblo Resuena en el pueblo, resuena en el pueblo La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días